Entre anuncios oficiales y filtraciones, ya se conocen las camisetas que 21 selecciones lucirán como primera equipación este verano en el Mundial de Rusia, que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio. España, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Portugal, Colombia, Bélgica, Perú, Uruguay. ¿Cuál de las 20 elásticas te gusta más? 1, 2, 3 más noticias.